Bueno, vamos a repasar ahí todos los temas que tenemos, a lo largo de estos 10 años son bastantes y vamos a incluir también un set acústico que estamos haciendo, va a haber algún músico invitado, vamos a proyectar algunas fotos, algunos videos, bueno, repasando todos estos 10 años de trayectoria ya. Entonces en el Zoom de Alas. Sí, el Zoom de Alas a las 22, 30 horas y también vamos a tener en venta ahí, bueno, los CDs que editamos, que ya son dos. ¿La banda siempre fueron los mismos o fueron cambiando algunos? No, no, en los 10 años fueron cambiando algunos integrantes y en esta etapa, digamos, ya hace 4 años casi que estamos y bueno, la verdad que por suerte creo que vamos a seguir así un largo rato porque ya logramos un equilibrio muy lindo y lo estamos disfrutando mucho. Bien, y en la temporada se presentan en espectáculos, contanos qué ha sido. En la temporada nos pasa algo raro por ahí, a diferencia de otros grupos, que es que también tenemos vacaciones nosotros, así que medio que a veces bajamos un poco la intensidad de lo que son los recitales. Pero bueno, ahora este mes estuvimos tocando, ayer tocamos, bueno, este sábado, la semana que viene también nos vamos a presentar, así que como que nos despedimos el año y bueno, en diciembre, en enero, capaz que hay algunos recitales ahí viendo si se concretan, pero todavía nada confirmado. Bien, así que bueno, repetimos entonces para este sábado. Sí, 22.30 en el Zoom de Alas, vamos a estar tocando nosotros, todos los temas que duran una hora y media, dos horas de show, así que este es lindo, bastante intenso va a ser.